Otro capítulo más de Continent en Minecraft y me había quedado, ah claro, sin vida, oh my god, sin vida, me había quedado en el último, en el primer capítulo y último capítulo que me pondría a plantar, ¿no? Sí, necesito encontrar hierro, no sé dónde había hierro la otra vez, pero bueno, vi un trozo de hierro o algo así, vi yo, y necesito el hierro para hacerme algún cubo o lo que sea y coger más agua infinita y hacerme aquí mis prados y mis cosas. Porque claro, mira, la comida baja súper rápido y si no puedo, oh, está aquí el agua, es que no, no puedo, no puedo, tú fuera, porque tú no, no, no lo necesito de momento. Vale, pues como había dicho en el anterior capítulo, aún no he subido el primer capítulo, aún no lo he subido, estoy muy ocupado con el otro canal, ahora que me estoy cambiando al nuevo canal y aún no lo he subido, la verdad. Tengo que hacer una arada de estas y necesito madera. Vale, me voy a llevar esta maderita y decía que aún no he subido el primer capítulo, pero bueno, me cago en el Facebook, en el Fisbu. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya tengo una score de esas. Necesitas más madera. No me digas, desgraciado. Qué cabrón. Qué cabronazo. Un cachondo mental. No, que me hago, tío. No, 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 no. Digo que me hago, que me voy para allí. A ver, vamos aquí a hacer la arada esta asquerosa. Porque me gasté casi toda la madera, casi toda me la gasté en la mierda esta, en el puentecico de los cojones, para ir para allí, para reventarme a los zombies de los cojones, tío. Es que, incredible. A ver, yo creo que, recordando mi serie de la odisea, yo creo que hasta aquí llega el agua. Creo, eh, que llega hasta aquí el agua. Por todo esto, yo creo que sí. Eh, tucu, 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 tucu. Ahí va, me he quedado sin tucu, tucu. Pues nada, eh, no tenía cofres, sí, tenía cofres aquí, para ir guardando. Me voy guardando las cositas y, no sé si suicidarme o ir recogiendo por aquí más cosas. Vale, voy a ir recogiendo más cosas de estas. Lo raro es que no se hace de día. Eh, no sé si traerme aquí... Vale, tengo aquí carbón para hacer las antorchas y que crezcan las cosas más rápido. Eh, ya me voy acordando las cosas, eh. Muy bien, muy bien. Pico de hierro, de piedra, quiero decir. ¿Dónde está? Aquí estás. Eh, recordemos que no se puede tocar nada más que el santuario. Este trozo de santuario no se puede tocar. Por lo demás podemos recortar, recoger todo lo que nos dé la gana. Así que, que sí, pesado que sí. Al final lo mato, tío. Te da chuleta, dos chuletas de mierda por seis de zombi, tío. ¿De qué vas? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Coger madera o qué? Traca, 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 traca... No, no, los palos, tío. Tontaco, tío. Vale, ¿está amaneciendo o qué pasa aquí? Doce de estas, muy bien. Perfecto, me vienen muy bien. Yo creo que, si lo pones arriba, no pasa nada, ¿no? O sea, sale igualmente todo, creo, ¿eh? Ok. Vas a dejar otra aquí. Otra aquí. Y vamos a... ¡Ja! Claro, pongo yo por aquí y no tengo semillas. Me cago en la leche. Toma, chaval. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tres de tres! Soy a Fortunation Man. Vale, seguimos. Mira, aquí hay más carbón. ¡Ct! ¡Carboncillo de la vida! Muy bien, vamos a ir bajando por aquí. Porque si no... ¡Cling! 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 Mira, aquí podría hacerme mi pequeña cueva. ¿Vale? No... Como dije ya en el anterior capítulo, pues no haré... No haré casas, haré... Un cuadradito para esconderme y tal. Porque no te dejan ni dormir, así que... Simplemente sería para guardar las cosas con el cofre y esconderme todo lo que pueda, ¿vale? Pero no haría nada más. Como vi desde allí, hay mucha altura para abajo. Hay mucha piedra que picar, así que podré... Podré venirme por algún sitio de estos. Y empezar a picar como un loco. Y aquí a esto no sé por qué lo han puesto. Son unos cabronezos, tío. Ok. What the fuck? Voy a intentar hacer un poquito de bajada. Como ya dije en el anterior capítulo, esto será parte 1, parte 2, parte 3, hasta que termine el mapa del desierto. Y ya pues luego miraría de poner otro tipo de isla y poner parte 1, parte 2, parte 3 para que vayáis viendo. De momento no creo que salgan zombies aquí. Creo que no han puesto respawn. Y te saca onda, mira. ¡Ey! ¿Oro se quitaba con esto? No, no, con el hierro. No creo que salga por aquí bichos porque... Solamente salen con el respawn ese que tienen. Así que no creo que me vengan aquí a matar ahora. El oro solo me va a servir, pues... No sé si canjeara el tío este algo de oro o lo que sea. Pero si no, pues me serviera para hacerme un pico y picar rápido las cosas y ya está. Que se me rompa rápido también y ya está. Estoy cogiendo un poquillo de piedra pues para ir haciendo más puentes y más cositas así o así, ¿no? Voy a subir este capítulo y el 1 porque si no, también os dije que me comentase si querías que grabase todos estos trozos así de picar y cosas de estas. Y como no lo he subido, pues no sé ahora mismo. Pero bueno. Vale, tengo ya para hacerme un mechero. Ok. Aunque no sé de qué me podría servir el mechero, pero bueno. Ay, si hubiese hierro por aquí. Creo que no, ¿eh? Creo que está puesto exactamente lo que a él le ha dado la gana, el creador del mapa. Y creo que no habrá hierro. Creo. A ver. ¿Se ha hecho ya de día? Oh my god, se ha hecho ya. No, tío, no. No, no se hace de día aquí, tío. ¿Qué pasa? ¿Solo es de día allí? ¿O qué? Por eso dice que no cambia el tiempo. Joder, tendría que buscar esqueletos entonces y... Y yo qué sé, tío. Me cago en la leche. Mira la que ha liado ahí para que te subas encima y se caiga. Qué mamonazos, tío. No puede ser. No puede ser. El mundo de la gravilla. ¿Qué es eso, tío? Pues supongo que crecerá más lento por la noche, aunque tenga las mierdas estas. Creo que crecerá más lento, pero bueno. Voy a intentar ir para el otro sitio a ver qué es lo que me encuentro. Ya tengo uno de vida. Si muero no me pasa nada. No va a pasar nada porque me muera. A ver si encuentro pronto esqueletos. ¿Sabes? Y ya puedo ir plantando las cosas más rápido con sus huesos. Con su hueso de la vida. Una cosa. En el mapa te dice que vayas uno por uno, pero yo si me da la gana me parece que puedo irme a este. O irme al otro. O irme allí. Sí, es que veo mucha madera por ahí. Claro. La necesitaría. ¿Qué es eso? ¿Lol? ¿Esta raya de aquí por qué sale así? What the fuck? Costa más rara. Vámonos. A ver los zombies. A ver los zombies, amigo. Tacatrá. ¿Qué me van a matar? Nigga. Nigga, 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 nigga. Oh, nigga. Uy, la, la. Cuidado porque esto me mata, ¿eh? Esto me toca un poquito y me mata, tío. A ver qué encuentro por aquí. Joder, joder. No, me mata ya, tío. Me mata, me mata. What the fuck? Me dejo matar, tío. No sé qué va a pasar porque muera, pero bueno. Yo creo que no pasa nada. Fue asesinado por momias y qué. Eh, ¿qué ha caído ahí? ¿Lol? Aquí hay un montón de cosas, tío. Crece, por favor. Crece rápido, tío. Por favor. Vale, me llevo esto. Me llevo... ¿Qué me llevo? Me llevo esto. Voy a hacer el puente hacia allí, va. Voy a hacerlo hacia allí el puente. ¿Qué más? Eh, voy equipado con esto. Tracatri. Eh... Subbed point. Supongo que aparezco aquí ya igualmente. No hay nada. Vamos a hacernos esto así. Tri, tri, tri. Una, dos. Espera, te voy a poner dos espadas porque antes se me afectó rapidísimo en la anterior. Y esto aquí. No, no, no. Esto. Ah, aquí el cual. Dos, tres para ir quitando esto. Este en el cuatro. Este en el cinco. Este aquí mismo. Y vámonos, venga. Vámonos. Cuidado con la comida. Porque se hasta súper rápido. Y a lo mejor tardo en descubrir muchas cosas en muchos capítulos. Pero bueno, va a ser así. Mira, ahí hay hierro, tío. Ahí hay hierro. Tengo que cruzar. Tengo que cruzar para allí. Tengo que cruzar para allí. Nanani, nanani. Como me caiga con todo esto. Me cago en todo, eh. Me cago en todo. Nanana. Porque aunque sea una mierda, pero coño, me he tirado un ratillo ahí picando y haciendo gilipollas. Lo malo es que en otros mapas, en otros tipos de mapas te aparecen aquí de la nada los, los bichos. Pero creo que aquí como son respawns, solo te aparecen por la zona donde está el respawn. Uy va, que me paso, cuidado. Cuidado, que al final no llego. ¿A que no llego? Me cago en la leche. Eh, ¿qué pasa? Uf, qué susto. Yo se ha quedado petado y me voy a caer ahora. Vale, ok. Y no sé qué habrá en esa isla. Joder, se ve muy peligrosa y también puede dar mucho miedo. No sé qué habrá. Y no sé si llegaré. No, no llego, tío. No llego, tío. No llego. Joder. Sí que llego, sí que llego. ¡Sí! Toma, chaval. Qué bien. Vale, cofrecito. Muy bien. Uy, que me caigo. Vale, no voy a mirar lo que hay en el cofre, pero no lo voy a coger. Porque lo que quiero hacer es eso, lo que os dije. Ah, la mierda esta. ¿La cojo? No, no, la dejo para otro capítulo. Es que lo que a mí me interesa es... Joder, cuidado. Lo que a mí me interesa ahora es el hierro este, lo que quiero coger. Pero claro, lo que quiero hacer es... Para no liarme porque en la anterior serie... ¿Cerdos? ¿Cerdos? Hay zombies. Cerdozombies, tío. No son cerdos normales. Son cerdozombies, tío. Los del infierno. Sí, ¿no? Son los putos del infierno, tío. Los putitos del infierno. No me jodas, chaval. Me largo. Pues sí que chungo este mapa, sí. ¿Estos no me atacan? No, no me atacan si no les ataco yo, pero bueno. Ya tengo el hierro. Porque en la anterior serie... Fui cogiendo un lado de otro, de un lado de otro y me lié... Mira, ahí hay un cofre, voy a mirarlo. Me lié bastante, ¿vale? Y al final es que me faltaba un montón de cosas. Conseguí la mayoría porque me faltaban las esmeraldas de los cojones. Mira, voy a guardar por si acaso. Faltaban las esmeraldas y tuve que ir repasando gameplays de otros para saber más o menos dónde estaba. Y ir picando y buscando por todos lados como un loco. Porque es que no sabía si de aquí había cogido las dos o tres. De allí había cogido una... No sabía nada ahora mismo. Eh, a guardar aquí esto. ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, voy a dejarlo aquí. Traca, traca. Que se vaya... Que se vaya haciendo. ¿Se ha hecho algo de esto? A ver... Vale, están creciendo. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Están creciendo. Muy bien. Vamos para allá. En Minecraft no te puedes alimentar del azúcar. Que es muy raro porque... Coño, es un alimentillo, ¿no? El azuquilla. Ahí. Aquí. Y bueno, mientras voy matando aquí zombies, pues conseguiré... Conseguiré lo que viene siendo... Sus chuletes. Y a ver si me da chuletas el tío este. Una chuleta más y ya tendré. Si no mueres... Si mueres no te rindas. Aquí tiene que haber algo, no me jodas. Ostras tú, chaval. WTF. Cuidado aquí que no me den porque ya no voy a regenerar más. Muérete ya, tío. Cuidado. Vale, ok. Otro pesado. Voy a mirar el cofre. Y a ir mirando a ver si puedo... Está el cofre de los cojones, tío. Aquí. No me jodas, tío. Muere, muere, muere. Bien. Bien. ¿Qué co...? ¿En serio, tío? ¿En serio me vas a dar esto? Desde aquí la he visto, esta. ¿Era este el que he visto? No me he dado cuenta que pueden haber trampas porque esto a veces se puede caer. Si lo pisas, ahí debajo... Vale, aquí hay otro. Ahí debajo, mierdecillas. No. Espera, 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 espera. Hijo de puta. A ver. Ok. Ok, vamos a bajar esto así. A ver si encuentro los putos respawns, tío. Y me los voy cargando. Me los voy cargando los respawns y ya puedo estar aquí tranquilamente, ¿vale? Cuidado. ¡No! Me cago en la leche. ¡Eh, eh, eh! ¿En serio? No jodas que este ya lo cogí. ¡Ah, este ya lo cogí, ¿no? Me suena haberlo... Me parece que sí lo cogí ya. A ver si encuentro el respawn de esta gentuza. A ver si encuentro el respawn. No, 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 no. Vale, 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 vale. Morisu, 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 morisu. Ahí, ahí me viene otro por allí. ¿Aquí quizás? No, tío. ¡Tú fuera, fuera! A ver, eh... Tranquilito. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde sale esta gentuza, tío? ¿Dónde sale esta gentucilla? What the fuck? ¿Tú de dónde sales, huevón? A ver, ¿tú de dónde sales, tío? Eh, ha aparecido desde aquí mismo. Joder. ¿Dónde se ha colado? ¿No atacan o qué, tío? Qué raro. O sea, vienen a por mí, pero... Quiero decir que... Que no me llegan a pegar. Es molto raro esto, eh. Vale, 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 vale. De momento aquí no veo nada de... De mierdas estas. Vale, aquí hay uno. Fuera, este se va a tomar por culo. Por aquí tiene que haber otro que apareció. El papa apareció por aquí, tío. Pues no. Vamos a irnos para arriba. Ok. Vale, el cofrecillo que había allí. Eh... Pues no sé aquí mismo, eh. No sabría decir dónde está. ¡Oh! Venga, puntazo. Segundo punto. Y galletas. Toma ya, chaval. Eh, eh, ¿qué me ha dado? Ah, fuerza por... Vale, muy bien. Por dos segundos de mierda. ¿Tú te crees que eso sirve, cabrones? ¿Podéis creer la basura que me acaban de dar? Vale, ok. Vamos a ir desmantelando esto. ¿Qué es eso? ¿Para qué es? ¡Bum! ¡Bum! Y petó todo. Y todo petó. Ok. Ay, que me caigo. Vamos a ir un piso más para arriba, a ver. Que vamos a ir encontrando por aquí. ¡Ah, que no puedo ponerlo! ¡Qué cabrones, no! Vamos a quitar este. Vamos a meter este. Traca, tra. Ok. Exactamente. No sé por qué... A qué viene tanto botón. ¡Wow, cabrones! Muy bien. Yo le estoy reventando todo, eh. Me da igual. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Nananino, nananino, nananino. ¡Ah, no me he hecho un hacha de los huevins! No me he hecho un hacha, tío. Me tendría que haber hecho una. Pero bueno. ¡Hostias! ¿En serio son cofres llenos? Ok. ¿Vale? Vamos quitando esto, vamos quitando esto. Con cuidado no hay ninguna trampa. Este es el premio gordo, ¿no? Lo que diríamos aquí del mapa. O sea, del desierto. Y al parecer... Estamos en la zona de noche. En la zona nocturna. Supongo que... Por allí, que parece que se aclara todo el cielo. Supongo que será la zona de día. La zona diaria. ¡Eh! Una cabeza de creeper. Galletas. A ver si te dan fuerza. No me dan nada, tío. Ah, espera. Que no la he comido. No, no me dan nada. Simplemente... Para comer, ¿no? Espera. Voy a guardarlas. A lo mejor algún bicho o algo las necesita. Decidme por comentario. Buenas vistas. Pues sí. Y me llevo... Si no te importa la cabeza del creeper. Me gusta. Me gusta. Eh... Tiene que haber alguna pista o algo, ¿no? Con eso de buenas vistas... Vale, eh... Puta basura. Puta basura, colega. Para eso subo aquí yo. Para esta puta basura, nene. Ah, claro. Aquí yo creo. ¡Oh! Mira, otro. Muy bien. ¡Cling! Tra, ca, tra. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Apareció algo volando. No me jodas. Ha sonado a un dragón volando, tío. Vale, aquí no puedo pasar, cabrón. Pues nada, a ver. Eh... Muy bien. Hemos explorado todo ya. De esta zona, creo yo. Explorado en busca de... Lo que vienen siendo los... Los cofres y tal. Pero no... Lo que viene siendo respawn. A ver, por aquí podría montarme mi caseta. Toma. La hostia. A ver que no caigan. Vale, se caen todos. Los botones no sé para qué coño quieren que... Me tendría que hacer también... Una pala. Es que no... Es nada más que me he hecho el pico, tío. A ver... Eh... Respawns. Respawns. ¿Dónde hay respawns? Qué mala leche, ¿no? O sea, qué mala leche tiene. Vamos a ver qué hay allí. Debajo de esto. Me ha entrado la curiosidad. A lo mejor hay un respawn. Vale. Se supone que está aquí, ¿no? Vale, pues no. Esto no. De momento no. ¿Más abajo? Ni de coña. Tienes que saltar desde allí, ¿no? ¡Ajá! Aquí sí. Ah, no. Qué cabrón, tío. Qué cabronazo, tío. O sea, te jodes, ¿no? Ya. Tienes que saltar desde allí o si no... Te vas a la fucking mech. Pues voy a saltar. ¿Sabéis qué? Voy a saltar. Simplemente pues para comprobar un poquillo. Ajá. Esto aquí. Perfecto. Voy a saltar para comprobar... ¿Qué hay abajo del todo esto? Desde esto de aquí. Me voy a llevar este, me voy a llevar este. Esto, esto me lo llevo. Que lo que quiero es subir ahora mismo. ¡Uf! Hay un montón abajo, ¿eh? ¡Uf! 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 Las enderpearls esa ya las tengo guardas. Así que voy a intentar darle click cuando esté bajando. A ver si me sale. ¡Oh! Vale, ok. Espera, pongo este en cuatro. ¡Ahí estamos! Bien. ¡Uf! ¡Cuidado! Hay mucha momia por aquí, ¿eh? Así que espérate. Esta espada aquí, por si acaso, se me peta. Vas a comer, va. Vas a comer. Me dejo guardadas estas galletitas aquí, por si acaso. Ok. La hostia que me he metido subió. Ha sido bonita. ¡Hastito bonita! La hostia que me he metido. Ok. Aquí, aquí. En la esquinita. Todo es para afuera. No, tío. No, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, tío, no! Mala gente, tío. Mala gente. Joder. Joder, Mike. Joder, todo lo que he perdido. No me lo puedo creer. Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que he estado muy lento. He estado muy lento. Tendría que haberme movido. Si es que llevo un montón sin jugar. Ay, llevo un montón sin jugar y estoy lento en este juego ya. Estoy muy lento. A ver, me llevo este, me llevo este, me llevo este. Y... Qué sé yo. Qué sé yo. A ver qué me llevo más. Vale, puedo hacerme aquí... Puedo hacerme el de esto, la pala. Aunque sea de maderita, ¿vale? Para ir tirando la tierra, la arena de esto. La voy a ir tirando y luego subiendo todo lo que pueda. Y el pico. De esta aunque sea, ¿no? Sí. Vámonos, vámonos así mismo, va. Esperemos que no me maten otra vez. Si no, ya lo dejo por aquí. En el próximo capítulo ya... Ya veremos qué hago. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, podemos. Podemos, podemos matarlos. Me parece que el único respawn que queda ya es el de abajo. Bueno, uno. O cincuenta. No sé cuántos han salido de... De zombies de golpe, pero bueno. Vale, ok. Traca. Traca. Tricky. Traca, traca. Esto es todo para mí, va. What the fuck? Oye, qué pesado, tío. Dile a tus amigos que no quiero matarlos. Que solo quiero... Saludarles. Si tuviese equipo... ¡Onda! La madre que los parió. No me lo puedo creer, chaval. Puta potra, tía. Tío. Puta potra la mía. Joder. Joder que potra, tío. Venga, que te he visto. Por acaño. Guau, toda la comida zombie, tío. Se me ha quedado abajo. Es que no puede ser, tío. No puede ser todos los que vienen. No puede ser todos los que vienen, no. Es verdad, no puede ser. Es una broma o algo, tío. Vamos para arriba. Me toca hacer un bloqueo ahí. Un bloqueality o algo que me sirva. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. De momento yo creo que... Bueno, altura... Placa. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a prepararnos aquí las cosas, va. Es que encima se me ponen aquí chulitas. Las momias estas. Asquerosas. Fuera de mi vista, hijas de puta. Fuera de mi vista. Jajas de puta. Hostia, se ponen ahí en reunión. Reunión chungo, tío. Aquí me las cargo yo a todas. Putas, putas. Pues nada, tío. Tampoco aquí. Uy, cuidado, cuidado. No, no, no mola esto. No mola. Esto no mola nada, tío. Joder, si es que me voy a caer aquí. A ver. Antes de que se me desaparezcan las cosas, tío. Eh, vale, sí. Id subiendo. Id subiendo vosotros. ¡Huevones! Ahí. Muy bien. Muy bien. Todas ahí, para arriba. Sí me gusta. Subid, cabronas. Coño, subid, va. Que os meto una escalera aquí. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Si es que sois muchos, cabrones. Basura, sois basura. Eso es lo que sois. Ahí, ahí, bien. Pimba, pimba, pimba. Bien, ya va muriendo. ¡Ay, ha soltado el hierro! ¡Qué cabrón! ¿Suelta el hierro? ¡Qué cabrones! Toma, toma. Toma, basura. Joder, ya vienen más, tío. Venga, 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 venga. ¿Qué puedo? Venga, coño. Ahí, ahí. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Joder, joder, chaval. Es que voy a perder todas las cosas, tío. No me jodas. Me quedo con la leche. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¿Qué ha pasado? Me quedo con la putting. Vale, ok. Vale, vale. Ya las tengo. Más o menos, más o menos las tengo. Va, va, va. Vamos, ahí, bien. Morirse todas. ¡No! 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 Morirse, morirse, morirse. Bien, 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 bien. Voy bien, voy bien. ¡No, cuidado! ¡Qué cabrón! Vale, ok. Sube aquí, sube aquí. ¡Eva, he desaparecido las otras cosas! ¡No me jodas! Muérete, muérete. Muérete tú. Muera esto. ¡Uf! Fuera, fuera. A ver, ¿qué hago? Joder, Mike, joder. ¡Fuera, coño! Fuera de aquí. Si tuviese un arco, coño, qué mal. Ay, si tuviese un arco. Si tuviese un arco. Vale, os quedáis ahí, huevonas. Hay otro cofre ahí. Es que hay varios cofres. Lo malo es que tengo que localizar los spawns. ¡Que me dejéis en paz, coño! Voy para arriba, tío. ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡Que suben! ¡Que suben, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que viene? ¡Fuera! ¡Fuera, coño! Joder, como me den otro toque ya la he cagado, creo yo. ¡18 niveles tengo aún! ¡Joder! Vale, aquí. Ahí, no subís ni de coña. ¡Haz de puta! ¡Venga, hasta luego! A ver, esperemos que no haya ninguno arriba. A ver qué he perdido yo aquí. ¡Guay, he perdido 64 o otro bloque, otro stack de estos! He perdido un montón de cosas. Las galletas, las... ¡Guay! Es que han desaparecido, me parece. Ya no estaban cuando me he puesto a de esto. ¡Joder, qué cabrones, tío! ¡Qué cabronations, tío! ¡Qué cabronations! Bueno, voy a... Al de esto, a mi sitio, a dejarlo. Por lo menos ya sé que en el juego solo aparecen los enemigos cuando... Cuando hay respawn de estos asquerosos. Si no, no aparecen. Ya habéis visto, abajo hay un puño de respawns y ahí me queda otro. Que están apareciendo ahí... Aquí fuera están apareciendo un montón más. Lo que tendría que hacer es conseguir más hierro. Ponerme full hierro. Que iré aquí a pillarlo otro día. ¿Vale? Otra espadita también. Y no sé qué más. Y pues iría reventándolos a ellos y buscando los respawns como pudiese. También me hincharé a... No, es que... No. Iba a decir de llevar antorchas y ponerlas. Pero es que van a aparecer igualmente, me parece. Si está el respawn van a aparecer sí o sí. Eh, comida, tú. Vamos a intercambiar un momento ya para el próximo capítulo ya. ¿Qué? Oye. ¿Ah? ¿En serio? ¿Ah, no me intercambias? Oye. Qué basura humana eres, tío. Basura humana eres. Hombre, ya. Joder, ahora que consigo aquí 16... 21, tío. Anda ya, tío. Ay, Dios mío. Pues nada. A hincharse a comida de aquí. Ah, mira. Voy a hacerme, de momento, ropa de cuero. ¿Vale? Para ir un poquito más cómodo. ¡He perdido la cabeza de Creeper! ¡No! Ajá. Y me falta uno para hacerme ya... ¡Ah, no! ¡Qué tonto, tío! Ya me cago en la puta. Tengo este y tengo otro más encantado. Es que es por hacer las cosas a lo tonto. Es que no. ¿Qué es esto? Ah, vale. No me acordaba que este juego es de cuadrados. ¡Ay, qué mal, tío! Vale, tú. Y tú. Ok. Te vuelves a plantar. Y plantamos otro más. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Lo voy a dejar por aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!